Sí, tenemos ganado 3 puntos, pero no se pudo. ¿Qué le faltó hoy día, Miguel? ¿Qué puedes decir sobre eso? En cada partido parece que tuvimos la ventaja y bueno, no lo supimos manejar. Sí, pero bueno, no lo aprovechamos como quisimos. ¿Están conformes con el empate? No, no, porque venimos a ganar. Intentamos hasta el final, pero bueno. La virtud del equipo es lo que se rescata de cara a un partido importante como el clásico. Sí, sí, bueno, estamos intentando hacer todo lo posible para ganar. Hay que ganar el esfuerzo, pero ustedes no están contentos. No, no, con un empate no. Igual es un campo difícil, el Bois es un equipo difícil, es fácil, así que se dolor el punto, pero igual vinimos a ganar y no vamos con ese mal gusto. ¿Qué te puede decir al final del empate? Nada, nosotros vinimos con la convicción de ganar, lamentablemente se empató, pero bueno, seguir, empezar en el siguiente fecha. Una colaboración importante, la tuya, fue saltapar el penal, no luchas con la cámara. Sí, sí, pero creo que teníamos que ganar, pero no se fue. Ok, ¿se va con el sabor amargo de perder dos puntos o de haber ganado uno, crees tú, al final? No, sin sabor, queríamos ganar tres puntos, pero para meternos nuevamente ahí, arriba. Pero bueno, vamos a seguir luchando. ¿No se sienta el creativo, no? No, jamás. ¿Por qué no se pudo ganar? ¿Qué es lo que faltó? Sí, 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 ya, últimamente como siempre están jugando los jalones entre el área, ¿no? Interiormente siempre se hablaba y eso, pero ya la decisión del árbitro no hay que quejarnos, ¿no? Pero hay que tener ese... ¿Cuál es el que perdieron dos puntos? Sí, yo creo que sí, porque jugamos bien, manejamos bien la pelota, pero si concretábamos los goles, creo que por ahí se hizo otra historia. Pero nada, contento porque el grupo se... Estuvo al máximo en todo el partido y creo que eso es lo más resaltante. Ahora, Antonio, ¿es un resultado bueno mirando lo que es el Clásico? ¿El siguiente partido es el más importante? Lo importante era no perder, pues, ¿no? Era ganar, creo, pero si no podemos ganar, el otro resultado positivo era tratar más aún una cancha complicada. ¿Se está mirando ya, se está estudiando ya lo que es? ¿Tú va a ser por la próxima semana? Ahora ya tenemos que pensar en ello, pues, ¿no? Ahora ya tenemos que pensar en el Clásico y nada, con la tranquilidad del Clásico. Ahora, ¿chapos, quién es de Gambetta? ¿Terminara jugando como defensor central y ahí decidimos una posición distinta, la visual? No, lo que pasa es que había suspendido a Néstor, ya tenía que ser un jugador en dos. Una acomodando malo con el chico. ¿Qué opinión de Gambetta? El árbitro. Ah, nada, tranquilo. No hay que hablar del árbitro. Creo que se no va a darle a tu corazón muy bien. Este... Henry... No, tranquilo. Ya, un poco. Gracias.